¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Bueno, vamos a hacer un stream casual de Celeste Hice una reseña del juego hace como 15 días Quizás un poquito más Pero varios de ustedes pidieron stream Ya sea en nuestro Discord o me mandaron directamente tweet o en la reseña misma Entonces vamos a hacer un casual al respecto Es un juego que salió en Enero, no es tan nuevo Pero a mí me gustó mucho Entonces vamos a empezar, vamos a empezar un archivo completamente nuevo Antes que nada, Sagu77 se resuscribió Por 22 meses Tier 1 Muchísimas gracias Sagu Échenle sus cuturos ahí en el chat por favor banda Y bueno, pues ahora sí Vamos trabajando en la versión de Playstation 4 También está en Xbox One En Nintendo Switch y PC Vamos trabajando en español también La traducción es ibérica, es de España Pero hace un trabajo bastante bien Básicamente lo que sé es que Madeline, que es la chica Quiere escalar el monte Celeste Pero es más difícil lo que no creería ¡Suscríbete! Seguro que yo me las apaño bien Acabamos de empezar 0MX ¿Qué onda New Conker? No, no va a haber stream regular 0MX Ese que él está de viaje en California y pues no, no puede estar Sí, Wolf, vamos a subir esto a YouTube yo creo que la próxima semana Pues bueno, eso nada más fue la introducción Vamos a empezar ya a escalar La primera parte es como una ciudad abandonada El juego tiene estas fresas que puedes coleccionar Tiene varios coleccionables el título, entre ellos estas fresas Y bueno, algunas son para desbloquear más contenido Las fresas ayudan un poco con el final Aunque también son... Pues es un reto extra nada más Como pueden ver Madeline puede hacer dash Puede agarrarse de las paredes Puede también saltar de ellas Pero no puedes agarrarte todo el tiempo Si te quedas agarrado mucho tiempo Madeline se empieza a cansar Empieza... Y después de eso se cae Esas que tienen alas Si haces dash desaparecen Entonces no hay que hacer dash para tratar de agarrarlas Es el principio del juego, Ige Yo creo que vamos a avanzar Yo creo que como un poquito menos de la mitad Joel Alejo está en Playstation 4, Xbox One, Switch y PC Vamos a ver Con esas gemas verdes podemos hacer todavía otro dash ¡No! ¿Hay otros personajes? Que también están... Bueno, está Teo Así se llama él Sí, el Johnny el sábado voy a ir a ver Infinity War Suerte para tu examen de maestría cero Mucho ánimo, mucho ánimo ¡No! Estoy trabajando con las mías que no se ha convertido en la reza Pero no se ha convertido en la reza Huum, no se ha convertido en el reza Que al más o menos un día Ya saben, es que se ha convertido en la reza Y ya saben, es que no se ha convertido en la reza Es como el Patrimonio, la reza ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! El lynch son coleccionables Y cambia un poquito el final Con las fresas Dependiendo de cuantas tengas El otro coleccionable son los cassettes Quedan versiones más puercas de los niveles No, no llegué ¡Gracias! 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 No, 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 no. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y Chrono Trigger ganó World of War. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, qué estúpido. 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 Si la otra Madeline te toca, ya. No me acuerdo como ganar eso. No, 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 no. No. No, no, no. La imita los movimientos que haces. No, te persigue. Bueno, porque va al mismo lugar que tú, pero en realidad te imita. Ah, después hay más. 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 No tiene celular. ¡Gracias! 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 Parece que la montaña te da poderes Eh, Jiroet ¿Cuántas fresas son? Creo que son 130 No sé ¡Si! ¡Gracias... ¡Gracias! ¡No se te hagan! ¿Qué? No, no es necesario recogerlas todas, Jiro ¿Qué? Si, si... Si ¿Qué? Si Si Parece que el stream va bien Como se pueden ver Cada escenario tiene como su tema Por así decirlo Ah, esa no se como agarrarla Quir y no se como el stream va a aberrar Pero no se pueden ver No se puede ver Como se pueden ver Quis Mary Quis Mary Quis Mary Quis Mary ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Si tiene un límite de tiempo para sugestarse patata Jules. ¡Suscríbete al canal! ¡Casi! No sé si hay algo allí o abajo. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Jirobet, la primera vez que lo jugué me duró como 7 horas, pero tiene muchos coleccionables. Suficientes como para que te dure como unas, yo qué sé, unas 30 horas yo creo. Es que los coleccionables abren secciones más difíciles Arlex Ruiz, por eso dura mucho. ¡Suscríbete al canal! Sí, Cheto, es más difícil el lado C que el lado B. Aquí hay un coleccionable, bueno aquí hay como un juego extra. Puedes jugar como esto mismo pero con una versión todavía más. ¡Suscríbete al canal! Pero bueno, ahorita no vamos a jugar eso. Ahorita no vamos a jugar eso. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Krauser 30. Krauser 30. Acaba de resuscribirse por el séptimo mes consecutivo. Tier 1. Dice saludos a Adrián. Un mes más en el gordeo y con la banda que es a toda madre. No les gusta... Si no les gusta esta reseña se puede chingar a su madre. Ah. La vieja frase. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Échenle sus cuturos, por favor. Oh, oh. Estoy jodido. Ya no llegué. Ja, ja. Yo ya no llegué. Ya no llegué. Ya no llegué. Ya no llegué. Hey, CEO. y, ¡ojor, saliados 70. ¡Rayos! ¡Échenle sus Rodolfos, por favor! ¡A Musarad por esos 10 bits, pero no! ¡Suscríbete al canal! ¡Pobre señor! Ah, bueno, sí. Aquí lo descubres que más bien la ansiedad de él es la que está generando estas cosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, a mí me parece que es bastante positivo. O sea, sí tiene sus cosas algo intensas, pero siento que es un juego bastante positivo. Ah, no puedo bajar ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 No, la cagué. No sé si la montaña está maldita. Vamos a decir que es mágica, nada más. Uy, apenas. Vamos a ver. 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 ¡Oh! 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 Ah, en la calle. ¡Oh! ¡Oh! No. 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 Quiero usarlo de trampolín, pero no puedo. No. 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 también y ¡Gracias! 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 No se ha desplazado el audio, ¿verdad? Del stream Perfecto Nos queda media hora Antes de comenzar les voy a echar un comercial Patata Jules dice Me prometieron que esto no era triste Pues o sea, eso tiene un mensaje de superación Dracomban ZX donó 5 bits y dice Por lo que tengo de estar aquí No, pero el audio se suena bien Perfecto Es que hice unas pruebas en la mañana Y hubo algunos problemas con el audio de esta computadora Pero bueno Parece que todo está bien No, 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 no ¡No, no, 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 ¡Suscríbete al canal! Y dice, Uroboros wey A descargar Resident Evil 7 Gracias por los códigos y feliz cumpleaños a ese perro Feliz cumpleaños a Sibilis Ya, alguien ya tiene su Resident Evil 7 Ya ven, eso pasa cuando eres gente guay Y vienes al stream ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... 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 ¿Qué es eso? 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 Una letrina, la letrina de la señora ¿Qué es eso? No hay nada ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No. Otra vez. ¿Qué es eso? No, tenemos que dejarla ir. ¿Qué es eso? No. 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 No, no, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. Oops. No, no. 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 No. ¡Suscríbete al canal! Si les sirve de algo, el juego de Shantae and Pirate Curse para Wii U. Ahí hay un código para Wii U, anda, a quien le sirva. Agnes Fate, todavía no acabo de leer Artemisa, pero donde voy, que es más o menos a la mitad, me ha estado gustando mucho. Entonces, si te interesa, lo que tú puedes decir es que la mitad del libro hasta ahora ha estado entretenido. Tiene este ritmo movido que maneja Andrew Way, creo que se llama, bueno, o sea, el de El Marciano. ¡Suscríbete al canal! No, tendría que haber hecho... Ahí está. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.